Ave María Purísima, sin pecado concebido. El sufrimiento nos pone al margen de la vida normal. Una curiosa expresión del padre Jack Phillip, pero que tiene mucha razón. Una persona que está sufriendo parece que empieza a ir en otro sentido. Se siente como al margen de la vida normal. En una oportunidad, un seminarista que estaba en medio de un montón de jóvenes, una jornada de jóvenes de mucha alegría, de mucha amistad, de mucho canto y juego, recibe una noticia dramática, muy triste. La tenía que conservar él solo en su corazón. Me la comentó como sacerdote. Nadie más la podía saber. Sin embargo, él después me decía, yo no podía entender por qué los jóvenes reían, cantaban, jugaban. ¿Cómo puede ser que rían cuando yo estoy sufriendo esto? Esta es la sensación de soledad que tiene un alma atribulada. Bien, a esos que están así sufriendo y atribulados, Jesús les ofrece el consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. En la cruz, el ladrón, resentido, rebelde, que insultaba a Jesús, también lloró. Pero sus lágrimas no parecen haber sido felices. ¿Cuáles son las lágrimas felices? Santo Tomás, resumiendo la doctrina de los santos padres, nos presenta como tres grupos de lágrimas, tres motivos de dolor y de lágrimas que pueden ser bien enturadas. En primer lugar, el dolor de los propios pecados y de los pecados de los demás. Eso me tienen que hacer de llorar. De hecho, Jesús alaba a la mujer pecadora que llora sus pecados. Y hace referencia a que amo mucho porque se le perdonó mucho. Y la mujer le dice, tus pecados quedan perdonados. Es decir, le acerca el consuelo, el consuelo del perdón. Los pecados se lloran por la penitencia. Se lloran también en el sacramento de la penitencia, en el sacramento de la confesión. Cuando alguien humildemente y con fe se duele de haber pecado y se reconoce pecador ante Dios y ante el ministro de Dios. Y recibe el consuelo de que se le diga, tus pecados quedan perdonados. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es un cumplimiento inmediato de la bienaventuranza. Felices los que lloran porque serán consolados. También el mismo Cristo parece, me manifiesta que Él es consolado con ese pecador que se arrepiente. Cuando dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por los 99 justos que no necesitan conversión. Segundo grupo de dolores y de lágrimas que pueden ser bien aventurados es el dolor del destierro de esta vida. Estamos hechos para Dios, estamos hechos para una felicidad infinita que vendrá si la alcanzamos solamente en el cielo. En esta vida, como San Pablo suspira tantas veces en deseo de estar con Cristo, pero se padece justamente este destierro, este estar en camino y todavía no llegar, esta nostalgia del cielo. Había un sacerdote que me tocó asistir, muy anciano, en medio de penas, de sufrimientos físicos, de soledad también. Había una paz tan grande en ese hombre y me decía, mira, fíjate en ese cajón. Me hizo abrirme un cajón, un alba bien doblada. Es el alba de mi primera misa. He pedido que cuando me muera me revistan con esa alba y después con la casulla. Y entonces me imagino ese día y yo entrando al cielo con los ornamentos sacerdotales. Tenía ojos celestes como el cielo, pero cuando hablaba de estas cosas tenían una chispa y una luz especial. Un hombre de Dios. Le tocaba sufrir en esta tierra la nostalgia del cielo, pero hallaba consuelo en esa fe y en esa esperanza. Pero resulta que no todas las personas sufren sus soledades, su vejez o su enfermedad de la misma manera. Y entonces esas lágrimas del común de la gente, esas penas nuestras de una enfermedad, del perder el trabajo, de un drama familiar, de un sinsabor, de una amistad, ¿se pueden hacer inaventuradas? Claro que sí. Tenemos que entender esto. Ese dolor o que Dios permite en nuestra vida o cosas que Él mismo envía y que nos provocan un dolor y unas lágrimas son una verdadera escuela. Una escuela donde se aprende que no estamos hechos para esta vida. Una escuela donde se aprende que muchas veces nosotros hemos hecho cosas buenas, pero tal vez buscándonos a nosotros mismos y no puramente por amor a los demás o por amor a Dios. Ahora en la pena salta la luz que me faltó rectitud y intención. Gracias a este dolor me voy dando cuenta. Me voy dando cuenta que muchas veces trabajé y amontoné riquezas o cosas, pero paré esta vida. Entonces, claro, con lágrimas, pero aprendo, voy aprendiendo. Miren lo que le pasa al justo Job. De golpe se queda sin nada, sin su familia, sin sus riquezas. Es todo dolor, su vida, su cuerpo, su alma. No termina de entender el sentido del sufrimiento, pero ¿cuál es su reacción? No esperemos una sonrisa de Job en esos momentos. No está para sonreír. Pero en medio del dolor, acepta, no se revela. Le dice a su esposa que sí, le pide que se revele y le dice, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Dios lo dio, Dios lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Así se pueden convertir poco a poco los dolores y las lágrimas más amargas en bienaventuradas y así se va a merecer el consuelo. Porque esa pena no va a durar mucho. Vendrá el Señor y va a consolar, como de hecho lo consoló al mismo Job. Un tercer grupo de lágrimas y de dolores que son bienaventurados es el dolor por la pasión de Cristo. Unir nuestras lágrimas a las lágrimas de Jesucristo. Nadie como Jesucristo tuvo este dolor y supo llorar. Lloró sobre Jerusalén porque se alejaba de su padre y él cuántas veces había querido reunirla como una gallina rebuña a sus polluelos bajo sus alas, pero Jerusalén le había resultado esquiva. Jesús llora sobre Jerusalén. Jesús llora en Getsemaní por todos los pecados de los hombres. ¿Se hizo pecado por nosotros? Santa Margarita María de la Copa, aquella mística a la cual se le aparece el Sagrado Corazón, le pregunta al Señor ¿Dónde sufriste más en tu pasión? Jesús le dice en Getsemaní ahí me sentí triturado por la justicia divina. Así entonces, esas lágrimas del Señor me tienen que conmover. Ese dolor de la pasión del Señor tienen que conmover al hombre de Dios. Aquello que decía San Pablo me amó y se entregó por mí. Lo conmovía, pero lo llenaba de amor. Y también eso era un consuelo. El entender lo que Dios había hecho por mí el entender que el Padre no había dudado de entregar a su Hijo por mí para que yo reciba el perdón de mis pecados. Por eso entonces, San Pablo después cuando a él le toca sufrir predicando el Evangelio rápidamente va a aprender a unir su dolor a la pasión del Señor y va a decir me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta. a las tribulaciones de Cristo. Y es por eso que vemos a los santos como enamorados, como locos de amor por Cristo y por Cristo crucificado sobre todo. Ni Jesús sin la cruz ni la cruz sin Jesús decía San Luis María Grigno de Montfort. Estos ciertamente que ya son felices por este amor tan intenso que sienten por el Amado por esta unión tan fuerte que ya en esta tierra están teniendo con Dios lo que será el cielo de ellos después. El premio Dios se va a convertir en el gran Consolador. En el cielo ciertamente lo promete en el Apocalipsis enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte ni habrá llanto ni gritos ni fatigas porque el mundo viejo ha pasado. Pero ya acá en esta tierra está el consuelo. Nuevamente San Pablo le dice a los corintios bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios de toda consolación que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. El consuelo del amor de Dios el consuelo de la amistad de Cristo el consuelo de sentir la mirada de Dios aunque nadie se dé cuenta que estoy sufriendo el sí se da cuenta y esto es un verdadero consuelo. Santa Teresita niño Jesús que sufrió tanto en su cuerpo y también pruebas en su alma estaba un día muy pensativa una de sus hermanas religiosas le pregunta ¿en qué estás pensando? y ella le dice medito el Padre nuestro y dice es tan dulce llamar al buen Dios nuestro Padre y se le llenaron los ojos del ánimo en medio de sus penas inclusive de tentaciones contra la fe sabía perforar las apariencias y hallar este consuelo es tan bueno sentir que Dios es mi Padre que Jesucristo es mi Redentor y es mi amigo bien entonces ahí sí nuestras lágrimas serán felices felices los que lloran porque serán consolados fíjense en la fe y que se le llenaron